Por la misma característica para el 2030, ese número se incrementará en un millón doscientos mil poblanos y poblanas de adultos mayores. Esos hombres y mujeres que forjaron el país, en el Estado, los municipios, y que fueron el pilar económico, político y social, y que gracias a sus luchas sociales y sindicales campesinas, buscando el respeto a los derechos humanos y naturales, en la actualidad vivimos con esos beneficios, como es tener un salario digno a la jornada laboral de respeto, derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, entre otros. Vemos en la actualidad que parte de su trabajo y de su esfuerzo hoy son recompensados con su apoyo federal, que gracias a la iniciativa del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, hoy tienen un ingreso económico que les ayuda a poder subsistir y tener una vida decorosa. En la actualidad, hay adultos mayores que de una forma inconscesible sufren de agresión económica, psicológica y hasta física por parte de su primer círculo de la misma sociedad en general. Ante esa situación, es vista por todos y se crea el colectivo ciudadano para la creación de la Fiscalía Especializada de los Adultos Mayores aquí en Puebla. Como una necesidad de la sociedad poblana, cuyo único objetivo es la mejor calidad de vida para el adulto mayor. Ante la necesidad de certeza jurídica para esto, a partir de hoy iniciamos recabando firmas en el Estado de Puebla, mismas que van a ser dirigidas y entregadas a nuestro señor Gobernador, Sergio Salomón Céspedes de aquí del Estado de Puebla. Solicitándose haga suyo y que respalde este proyecto, sabiendo de la sensibilidad y humanismo que le caracteriza el respeto a los derechos humanos y el ser un hombre incluyente. No dudamos que tomará suya esta propuesta, ya que sabemos reconocer el respeto y valor que merecen los adultos mayores. Esta es una propuesta de la sociedad y no dudamos que el señor Gobernador dará seguimiento a la misma. Las acciones que se comienzan a gestar esta semana es el inicio de la recolección de firmas en todo el Estado para el apoyo para la creación de la Fiscalía Especializada de los Adultos Mayores por parte de la sociedad poblana. Vamos a dar la palabra de la compañera Irma Ramos. Adelante, compañera. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Irma Ramos, exdiputada local, activista social. Desde luego formo parte de este colectivo de ciudadanos y ciudadanas para arropar la creación de la Fiscalía Especializada para Adultos Mayores. Quiero solicitarle al señor Gobernador que es urgente de dar certeza jurídica a nuestros adultos mayores. Si bien es cierto, el Gobierno Federal, gracias al Gobierno Federal, se les da un apoyo social como la pensión universal, pero en este caso están desprotegidos en el área jurídica. Quiero decirles que esta iniciativa ya estamos emprendiendo acciones en todo el Estado, así también el día de hoy tenemos la representación de varios distritos ya del Estado de Puebla y aún así se siguen sumando más. Por ello sentimos que el Gobernador del Estado que le caracteriza que es una persona sensible pero que se necesita la voluntad política tanto del Gobernador del Estado como de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado para que arropen y digan que ya es urgente legislar a favor de los adultos mayores. Muchas gracias por la asistencia y gracias por el acompañamiento. Le doy la palabra a la compañera de la compañera, por favor. Buenos días a todos. Pedimos apoyo para todos esos adultos mayores que toda su vida muchos trabajaron y a lo mejor nunca tuvieron un seguro y ahora muchos de ellos, si se dan cuenta, en el Centro Histórico y en muchas partes de la calle están pidiendo limosna, venden dulces y sus familias los abandonaron. Así que pedimos al Gobernador que por favor apoye a Puebla para apoyo para adultos mayores, por favor. Gracias. Gracias, compañera. Señor Gobernador, le solicitamos de la manera más auténtica que haga suya su petición, por favor, para la creación de la Fiscalía para Adultos Mayores. Es muy necesario, por favor. Gracias. Tengo la palabra a la compañera. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Flor de María Sosa Pérez. Soy activista social de aquí del sur de la ciudad. Hago un llamado a la sociedad poblana en general a que se sumen a este gran proyecto para que se haga realidad la Fiscalía para los Adultos Mayores y podamos brindarle mayor oportunidad a los adultos mayores. Y necesitamos en Puebla una Fiscalía, por lo cual estamos haciendo un llamado al Gobernador para que nos apoye. Muchas gracias. Gracias, compañera, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es María Francisca Lucila Quijón Vázquez. Me presento aquí pidiendo ayuda porque nosotros, los adultos mayores, la mayoría estamos abandonados. La mayoría tenemos que ganarnos el centavo día a día pidiendo caridad, trabajando, vendiendo pepitas, vendiendo memelas, lo que podamos. ¿Por qué? Porque aunque tenemos hijos, los hijos ya cada quien se va por su lado, tiene su familia y nosotros ya somos una carga para todos ellos. Somos los olvidados de la vida, los olvidados de la historia, los olvidados de todos los jóvenes, porque muchas veces, ahorita me acaba de pasar que venía yo caminando, me tropiezo y yo como el que me dice bien estúpida, así que me empuja. En lugar de ayudarme, en lugar de ayudarme, al contrario, me siento muy mal porque pues todos son, todos, todos, la mayoría de los jóvenes, los adultos que aún no son mayores, son indiferentes ante nuestros sufrimientos, abusan de nosotros y cuando nos dan un trabajo, nos pagan lo que quieren y nos hacen trabajar como viles negros. ¿Por qué? Porque ya somos inservibles, inútiles, pues así nos dicen, así nos dan. Gracias por escucharme y le pido a este gobernador que se ponga el corazón en la, que se ponga las manos en el corazón y piense que también él tuvo padres y que también él tiene hermanas, hijos, que quizás lleguen a nuestra edad y no sabemos qué vida les vaya a tocar. Gracias a todos. Muy buenos días a todos. Soy la señora Blanca, represento la colonia Nuevo Plan de Ayala. Así como dice la señora, todos los adultos merecen respeto, son olvidados por la humanidad, por los hijos, por los nietos. Yo pido el apoyo, señor gobernador, que se ponga la mano al corazón, que si tiene usted hijos, nietos, vea usted por ellos también y se ponga, se ponga el mano de esta señora, como son groseros, aquí la profesora le pido, a nivel nacional, que apoyen a todos los abuelitos de Puebla y también ellos tienen derecho a la vivienda digna. Hay personas, presidentes, que los quieren sacar de su vivienda. No, no, no es un derecho, es un derecho a la vivienda y es un derecho como los adultos mayores. Yo le pido, señor gobernador, que por favor tome cartas en el asunto, porque cómo es posible que esta señora ya no haya respeto hacia nosotros. Yo también voy a llegar a la tercera edad y le pido el apoyo, que se ponga a ver las calles, casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, cómo viven nuestros viejitos, adultos mayores. Incluso yo voy al hospital, hay gente que no tiene dinero, yo los llevo, porque tengo a otras personas que me están apoyando y sin dinero, porque no es lucración lo que yo hago. Yo ayudo a la gente, los apoyo y señor gobernador, vea eso, que cuando vayan al seguro, que les den el medicamento, todos los hospitales se ponen pesados con los adultos mayores y tiene uno que está luchando contra ellos. Vea eso, señor gobernador, se lo pido en el nombre de los abuelitos. Apóyenos también, señor López Obrador. Vea lo que está pasando aquí en Puebla, personas que los ponen los votos y no cumplen como debe de ser. Yo le pido, señor gobernador, que tome cartas en el asunto y que nos apoye a todos, todas las colonias del sur, todo a nivel nacional. Eso es todo. Gracias, gracias a los medios de comunicación y las personas que están acá. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.